¡Hombre! ¿Qué tal? ¿Qué tal amigos de Popular Televisión? Me pilláis recogiendo, me pilláis recogiendo la librería porque cuando alguien llega hay que enseñarle muchos libros y la verdad es que hoy he sacado de todo. He sacado este libro de la fiesta del mar de Mia Charro y también una mariposa sobre un sombrero que es una preciosidad que nos trae en Tramuntana. ¿Y os acordáis de este? Este es de la editorial Takatuka, cuando el Yayo era peque, que la verdad es que es uno de esos libros de lo más chulo y bueno, siempre enseñamos más cosas, ya sabes que el Zampapiratas, el Galeón Fantasma, libros que ya han pasado por el plató de Popular TV, anda, y una cosa negra que se aburría como una ostra gris y se fue disfrazando de distintos tipos de bichos, criaturas y demás. Y por supuesto tengo aquí libros que ya conocéis todos porque los he llevado al plató, libros de Nur, de Toti Martínez de Lecea, libros de nuestros amigos de mil razones, como la historia de la vaca Victoria, que ha sido un exitazo porque es una pasada el libro. La historia de la vaca Victoria, se murió la vaca, se acabó la historia, pero no, ¿por qué lo importante es saber de que se murió la vaca Victoria? Yo creo que lo que tenéis que hacer es venir por aquí y sentaros en estas sillitas o en otras que tenemos un poco más grandes para la vaca Victoria, con calma... ¡Hombre! ¡Mario! Oye, he oído, tenéis que venir por aquí y fíjate, me he venido hasta con mochila. Pero bueno... Aquí a la pedazo de librería Catígara, que esto es la bomba calle San Luis, viva el rock and roll. Oye, pues ya que estamos, aquí hay gente que todavía no conoce tu libro. Seguramente, seguramente. A ver si le encontramos por ahí, porque esto... ¡Ahí le tienes! A la primera. Aquí está. La fabulosa fórmula de la felicidad de Mario San Miguel, el grande, el inigualable, el inimitable Mario San Miguel. Más que grande, bien aprovechado, porque grande, grande... Grande en espíritu, Mario, eso ya lo sabemos todos. Lo tuyo es ser grande en espíritu. Pues bueno, este es un libro que ya sacaste ¿cuándo? Pues este, en noviembre de 2013. Le saqué. Este... Sí, lleva un añito y tres o cuatro meses. Lo que pasa es que, bueno, la verdad, como ya sabes que está funcionando de maravilla por toda España, y ahí sigo. La verdad, no quería aguantar tanto con el libro para meterme ya en otros proyectos, pero bueno, es un honor y una maravilla que la gente lo siga demandando, que siga pudiendo dar charlas. Estoy dando talleres también por toda España, y encantado de sentirme bien, haciendo sentirse bien a los demás. Efectivamente, porque además una cosa que siempre hemos visto contigo es que tú hablas un rato con Mario, y te vas con la sonrisa de oreja a oreja. Te lees su libro y estás viendo a Mario. Vas a sus conciertos y te vas con la sonrisa de oreja a oreja y la energía arriba a tope. Y te diré otra cosa, que no sabes, pero que te lo puedes imaginar. Mi coche, uno de los discos obligatorios es, bueno, uno de todos, los de Mario San Miguel, pero no solo en mi coche. Cuando nos vamos a hacer piragüismo con el Cantabria Multisport, nos tenemos que llevar puesto el disco de Mario San Miguel porque los niños nos dicen, ¡Creemos a Mario! ¡Creemos a Mario! Los niños lo van escuchando, los papis pueden leerse el libro. La fabulosa fórmula de la felicidad. Pues no sé si se puede añadir algo más. Si se puede, te contaré que no sé cómo andamos esto de la telérea, ¿sabes? Ya, tú añades. Pues la cosa es que para mí, cuando me estás diciendo eso, es un honor y un orgullo. De verdad que lo siento porque digo, ojo, qué cosa más bonita, que haciendo lo que te guste a ti, estás haciendo a otros seres felices. O sea, es como que se junta todo. Entonces, solo puedo decir gracias y que me siento un afortunado y que espero seguir pudiendo ser yo mismo para que los demás disfruten con ese ser que soy. Voy a empezar a ser yo mismo sin dejar de ser distinto. No me acordaba yo de esa tía. Joder, se me olvidan hasta mis canciones. Soy un desastre. Mario, un beso. Un placer. Que seas feliz. Termina con lo que sea y yo ahora te pido unos libros que venía a encargar. Venga, fenomenal. Hasta luego, Mario. Gracias. Pues ya sabéis, la fabulosa fórmula de la felicidad de don Mario San Miguel, el grande. Pero bueno, también hay novedades. Aparte de este libro fantástico que tenéis aquí y que podéis conseguir en esta librería y en muchas otras, porque como ha dicho Mario, es un libro que está funcionando por toda España. Aparte de eso, también hay cosas nuevas, cosas curiosas. Por ejemplo, tengo aquí las obras de dos ganadores del rosco de pasapalabra. Nuestra querida amiga Paz Herrera de Torrelavega, con este Cuentos de María y Lucero y otros relatos. Y bueno, esto fue editado por la editorial Cantabral y Brucos ya hace casi un año. Y me acaba de llegar La vida contra las cuerdas. Una novela de Luis Esteban Lefaun, que es el que acaba de ganar, el zaragozano, que acaba de ganar el rosco de pasapalabra hace pocas semanas. Este hombre también ha escrito otra novela, que no la tengo en este momento, pero que la he pedido, porque me llama mucho la atención, El inspector que ordeñaba vacas. Se titula La otra novela. Y claro, se me vino a la mente de repente un inspector con guantes de boxeo intentando ordeñar una vaca. Entonces, bueno, la asociación de ideas fue un poco terrible, pero lo cierto es que La vida contra las cuerdas me ha sorprendido gratamente. Es una novela que habla de boxeo, pero también habla de un proceso interior. Entonces, se desarrolla, está estructurada en capítulos que se corresponden con los distintos asaltos de una final de un campeonato mundial. Y cada capítulo trabaja el momento del combate y al mismo tiempo pasa en flashback ya en tercera persona a narrar la historia y la evolución del protagonista. Porque en realidad, como se ve a lo largo de la novela y en especial en el final, en realidad ese combate es mucho más que el combate más importante de su vida profesional. Porque en ese combate se van a dirimir en realidad algunas de las cuestiones más vitales que el protagonista de la novela lleva arrastrando a lo largo de toda su vida. Me ha sorprendido gratamente, un buen ritmo narrativo, un buen trabajo de presente y de pasado, trabaja mucho el flashback y al mismo tiempo todo viene engarzado en esa unidad de tiempo que sería el combate, el combate de la gran final. ¿Agradable? Yo no sé nada de boxeo, ciertamente, pero la novela se ve que el que lo ha escrito algo sabe, desde luego, y también se ve que está bien narrado, bien llevado, con un estilo, como digo, que es muy agradable y que me ha sorprendido. Yo que soy profana al mundo del boxeo, me he visto leyéndola con agrado. No es una obra en la que nos vayamos a encontrar cosas como las que sentimos, los que no sabemos nada de boxeo y nos espanta cuando vemos un combate. No, es una novela que merece la pena acercarse a ella y sobre todo si uno es aficionado al boxeo o es practicante de esta disciplina deportiva. Así que, la vida contra las cuerdas, pero además llegan más cosas. Me ha llegado una curiosidad que os va a sorprender. Vamos a ver, vamos a ver por dónde la he puesto yo, porque es ya de segunda mano. Bueno, aparte de todas estas cajas que veis aquí, tenéis que venir dentro de poco a verlas porque están llenas, llenas, llenas de novedades de la editorial EDB, novedades infantiles y algunos libros que tengo unas ganas ya de coger y de echarles un vistazo. El proceso es simple, se abre, se saca lo que hay en la caja, se empieza a tramitar. Ahora, ¿queréis verlo? Venga, vamos a ver. Por ejemplo, hombre, normalmente cuando llegan las cajas y sobre todo cuando son muchas, conviene abrir por la que tiene el albarán, pero en este caso no he visto la marca, entonces no sé muy bien cuál de ellas tiene el albarán, que es el documento en el que nos indica qué mercancía nos ha llegado y cuántos libros hay de cada cosa. Bueno, en esta primera caja viene algo que ya hemos tenido y que a mí me encanta, que son la colección Bichitos, una colección de libritos que tienen su pequeña historia, todos relacionados con bichos, hay la abeja, hay la oruga, hay mariquita y hay mosca, la que más me gusta es la mosca. Y esta colección es muy graciosa, se mueven los ojos y les encantan los críos. ¿Por qué? Porque para los chiquitines es genial porque la llevan bien, se lleva muy bien en el carrito, se cae 7.000 veces y no se rompe, la babean espantosamente y no se les rompe. Y bueno, tanto los pequeños como los adultos están encantados porque realmente les duran y además les gustan que los ojos de todos los bichos se mueven. Pues por ejemplo, en esta caja ha venido esto. Vamos a ver, vamos a ver qué puede venir en esta otra que es más grande. Esto lo estaba esperando. Esto lo estaba yo esperando. Esto voy a abrir uno de muestra, voy a abrir uno de muestra porque esto es una de estas novedades que estaba yo esperando como el comer. Porque después de las navidades pues me he quedado en la librería un poco escasa de material de chiquitines chiquitines y ahora es cuando está volviendo a llegar. Tenemos el libro de tela precioso, rico, sin esquinas para los niños pequeños, muy agradable de tocar y tenemos animales de la granja, animales de la selva, todo un montón de bichitos de lo más variado y de lo más variopinto. Voy a sacar un ejemplar, aquí está, de los animales de la selva. Vamos a abrir también los animales de la selva. No sé si se da cuenta nuestro querido público de que una librera cuando recibe las cajas de libros nuevos tiene dos reacciones encontradas, dos sentimientos que se entrecruzan. El primero, la emoción, porque es como un niño abriendo una caja de chuches o de juguetes nuevos. El segundo, un suspiro tremendo de madre de Dios la que me espera, porque todo lo que hay en las cajas hay que sacarlo, hay que procesarlo, hay que ficharlo en el ordenador, etiquetarlo, colocarlo y es un trabajo que lleva mucho tiempo. Pero la gozada que es cuando sacas los libros y aparecen cosas preciosas como estas, de estos animales salvajes con esta jirafita, se pide mucho libros de tela para bebés chiquitines, porque claro, el libro más duro, el libro de plástico, a veces tiene esquinas, tiene zonas que pueden cortar, pueden hacer daño. Entonces, para los más chiquitines muchas veces se busca este tipo de libritos de tela, porque son muy gozosos y son muy placenteros. Pero la curiosidad que yo iba a enseñaros era de segunda mano. Y la tengo aquí. Entonces, este libro es un ejemplar de la perfecta casada de la Biblioteca Popular Circulante, libros editados por el Patronato Social de Buenas Lecturas. Este patronato fue creado por el Marqués de Valdecilla, y por el segundo marqués de Valdecilla, que murió en 1925, y sacaron un montón de libros en dos series, este pertenece a la segunda serie, en dos series que pretendían ofrecer un elenco de lecturas consideradas saludables desde el punto de vista intelectual y ético, para el público al que consideraban en general ignorante. Entonces, se creó la Biblioteca Popular Circulante o Biblioteca de Cultura Popular, también, de hecho, en la parte interior, en la parte interior, se ve que se denomina Biblioteca de Cultura Popular. Este ejemplar pertenece a la segunda serie, es el número 9 de la segunda serie, por lo que entiendo que posiblemente sea un libro editado en los años 20. ¿Por qué? Porque no tiene fecha, entonces no podemos saber la fecha de edición, pero sí he encontrado ejemplares de libros de la primera serie de 1910. Así que estamos hablando de una auténtica curiosidad que no se encuentra por ahí, y que es una pequeña joyita de esas que se pueden encontrar en las librerías de segunda mano, o que tienen segunda mano, como es el caso de la nuestra, de la librería Catigara. Así que, esta curiosidad, la perfecta Casa Efra y Luis de León, editada por el Patronato Social de Buenas Lecturas, auspiciado por el Marqués de Comillas. Ahí queda eso. Y bueno, nos vamos despidiendo, que seguro que tenéis todos mucha hambre. Así que, venga, hasta la semana próxima, en la que volveremos con más libros. Muchas gracias. Gracias.